Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana. Estoy con invitados, estoy junto a Mauro Bertossi, historiador, escritor. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por invitar. Bueno, ¿todo bien? Ya en la recta final de cara a lo que va a ser esta presentación del libro el día viernes. Un libro que es muy particular porque es la historia de un barrio. Creo que cada barrio tiene su impronta y sus motivos para que la historia sea recreada. Pero es un barrio muy especial, ya desde su geografía. Hoy decía, ya la geografía urbana hace del barrio Sibel y Barrio Provincias Unidas. Un lugar muy especial de la ciudad. Y además, bueno, acaba de celebrar una fecha redonda que amerita hacer ese recorrido. Sí. Bueno, yo ya estoy en la recta final de los preparativos del evento. He logrado invitar muchas instituciones, por supuesto los vecinos del barrio. Hay una permanente promoción que va creciendo, digamos, en su intensidad. Y lo que expresamos para invitarlos para el día viernes. Que se hace en el mismo colegio que donó en su momento a la constructora. Bien. Algo que, digamos, fíjate vos que hay como contrapuntos cuando estos temas... Este es un tema muy, digamos, muy profundo porque se habla de complejo habitacional, de la construcción de un complejo habitacional. Pero no puedes dejar de hacer siempre un paralelismo con la actualidad. O sea, tenemos colegios parados hoy por falta de recursos. Y en aquel momento, en el año 70, la constructora Sibel y Vivienda, que logró hacer 404 casas en dos años y medio, donó a su vez, en el mismo momento, los materiales de mano de obra del colegio para el barrio con un centro cívico. Entonces, había como una comunión en esos engranajes de acción societaria entre el banco hipotecario, las políticas nacionales de vivienda y los privados que ejecutaban estos complejos. Bueno, los números eran otros, la inflación era otra, la política, digamos... Los costos de la construcción, ¿no? Los costos de la construcción eran otros. ¿Cómo serían que le permitió a la empresa tener sus ganancias y les permitió tener a todos los empleados registrados en blanco para laburar que fueron entre 500 y 900? Muchos tercerizados, pero muchos propios de la planta de la empresa. Y así, todo eso llevó, como explicaba el otro día en otra nota, a que el lugar tenga... que ha quedado atravesado por el concepto de racionalización en arquitectura que es, digamos, optimizar recursos, materiales, logística, todo en pos del objetivo y el método que se logró con algunos segmentos del fordismo para su trabajo en serie, la construcción de la vivienda en serie. Claro. Entonces, el lugar generó... fue como un pequeño pueblo que se construyó, porque, digamos, 404 casas de... Ahí no había nada, ahí terminaba la ciudad. Ahí no había nada. Esa era una de las chacras que en su momento se trazaron en el 1884 para usar en una futura organización, ¿sí? La Chacra 41. Bueno, diciendo esto, voy a la parte donde todo lo que pasó en el lugar, toda esta planificación, te decía que era como un pequeño pueblo. Sí. La constructora, si bien toma, digamos, las 404 casas en dos etapas, 160 la primera y 244 después, a su vez en el lugar, la cooperativa de vivienda de Unión y Fraternidad de los Ferroviarios genera otro complejo, que son 87 casas, son como unos chalecitos que están a los costados de la plaza, y termina la obra en paralelo. Todo eso es lo que forma el barrio Provincias Unidas, el barrio ferroviario, el barrio de construyos y viviendas, la plaza que vino 10 años después y con la democracia, y el colegio donado con el centro cívico por la propia constructora. Con un trazado urbano muy particular, que imagino que te lo ha explicado en el libro, porque todavía los que no somos del barrio y nos metemos, siempre nos perdemos, ¿no? Porque siempre tenés tres calles que van para el mismo lado, querés doblar y nunca podés. Sí, y vos llegás al barrio, llegás de forma muy fácil, salir tenés que hacer ocho cuadras para salir del barrio, tenés que hacer un rulo, digamos, por donde salgas tenés que hacer un rulo. Bueno, el trazado está, digamos, es un... Venado Tuerto tiene un trazado hipodámico, digamos, comúnmente conocido como el trazado damero, que la particularidad que tiene es que cuando vos te encontrás en la intersección de una calle, sea a 90 grados, o sea, por una cuestión del tránsito, para tener esa visibilidad en el tránsito. Por eso es que hay ordenanzas ya dispuestas que los encuentros de las calles deben tener sus ochavas, digamos, la construcción de las ochavas es, digamos, la esquina no puede ser construida, sino que debe tener una ochava para visualizar el tráfico. Bueno, dicho esto, el barrio Provincias Unidas genera de forma vanguardista ya los espacios públicos en el centro, lo que hace que en forma paralela a las calles, a las avenidas Mitre o Güemes, sea esas cuadras más largas, midan aproximadamente 120 metros, lo que hace que el barrio tome otra forma. Y bueno, ese es un poco el trazado que se hizo en el lugar. Bien. Y ahí eso derivó también, bueno, en un vínculo social muy acentuado, en un sentido de pertenencia muy fuerte en este barrio. Sí. En gran parte, digo, porque fue gente, familias que fueron todas juntas a habitar un mismo lugar, digamos. Claro. En su momento se promocionó con los gremios, el gremio metalúrgico ofreció a los trabajadores, el gremio de luz y fuerza, el gremio ferroviario, el gremio bancario, ofrecieron a los empleados, en las empresas que tomaron, digamos, anotarse para el sorteo. Y fue un poco resistido irse a vivir al lugar, porque parecía un poco alejado, parecía que iba a tardar llegar a la urbanización. Pero no, es un lugar que con la normativa del momento fue generado con todos los servicios. Y volviendo a lo que vos me preguntás, ahí se construyó de cero, donde yo escribo algunas semblanzas en el libro, Los Pibes del Cibeli, que fuimos, digamos, fuimos como construyendo socialmente el lugar, desde el apoyo, digamos, de la propia comunidad que se estaba conociendo, mucho de la mano de las mujeres, porque los hombres en ese momento iban a trabajar y quedaba el barrio a cargo de las mujeres. En la época en que una familia trabajaba en Buenos Aires, alcanzaba. Exactamente. Alcanzaba para pagar el plan de viviendas. Exactamente. Entonces, yo digo que teníamos muchas madres, porque todas estaban autorizadas a retarnos, a corregirnos, a invitarnos, así que eran como ver muchas madres. Por eso nosotros los Pibes del Cibeli tenemos muchos sentimientos de amor hacia los vecinos, unas conexiones muy importantes, porque yo tengo dos madres, porque una es la que me cuidó cuando a veces mi familia iba a trabajar, y mi madre biológica, y a las dos les digo mamá. Y mi vecina, que la veo como una madre, entonces hay como una conexión. Esto, sumado, que no es un dato menor, la iglesia San Cayetano, que estaba en el barrio Contirbo, ya estaba construida hace unos años antes, y nosotros tuvimos todo el catolicismo de parte, y todo el catecismo de parte, con el padre Martín. El padre Martín, hoy obispo de Rosario, fue el que éramos monaguillos desde él. Sí, sí, todo lo que implica la iglesia, digamos, para el vínculo social también del barrio, un otro lugar de encuentro. Exactamente. Entonces, tuvimos también, a través del catolicismo, yo soy bautizado, tuve comunión, confirmación, los monaguillos en Santiago Córdoba. Sí, sí, lo cual es un milagro que la iglesia siga en pie. Santiago Córdoba, monaguillos. Bueno, así que, tuvimos ese apoyo fantástico, y creo que el barrio también, digamos, espiritualmente se apoyó en esa iglesia, que era la única que teníamos cerca. Sí, digo, esa cosa, el encuentro, como podía ser un club, la iglesia, parte, digamos, del ámbito donde los pibes se encontraban, para compartir actividades, lo que sea. Bueno, la parte del club estaba céfala. Claro, porque no teníamos un club cerca, por lo tanto, era o Centenario, o Ciudad Nueva estaba en sus inicios, fue mutando varias veces en varios lugares, Central Argentino tenía otra pertenencia. Sí, ya más lejos, detrás de la vía. Pero había otro sentido de pertenencia, el lugar como era el nuestro, hasta te diría que había cierta rivalidad con nosotros. Claro. Y bueno, después había que rebuscársela en algún club fuera del barrio. Y lo que es, también para destacar, 50 años después, es la calidad constructiva que evidentemente tenía el barrio. Perdón, te agrego algo. Igual no nos impidió tener nuestro potrero. Ah, obvio, eso... Viste, hicimos todo lo necesario que se hace en un potrero. Sí, la calidad constructiva. Bueno. Digo, porque pasaron 50 años, si bien cada uno le habrá metido un retoque, la casa le fue dando su toque personal, con el paso del tiempo, algún arreglo, pero digo, las casas están todas en pie, están... Otra vez tuvimos, tenemos que hacer, naturalmente hacemos el paralelo a lo que hoy construye cualquier gobierno, digamos, entrega un plan de viviendas. Sí, la calidad de construcción fue, digamos, a lo que se apuntó. A los materiales, más el método, más la mano de obra calificada. Y, por supuesto, de alguna manera se industrializaron los procesos con alguna tecnología traída de Alemania, pero el sistema tradicional fue por más. Fue con un sistema de tabiquería, fue con las fundaciones en hormigón armado con pilotes para poder construir en elevación, con revocadores industriales que le permitían, digamos, hacer un proceso de revoque, digamos, muy, 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 muy llamativo. Y toda una serie de controles de calidad que venían de parte del banco hipotecario que no te dejaba hacer nada que no corresponda respecto de la calidad constructiva. Así que podemos estar, digamos, hoy, 50 años después, como lo decías, no solo que el barrio nunca se anegó, nunca tuvo problemas de servicios ni nada por el estilo, sino que las propiedades tienen, digamos, hoy una vigencia en las prestaciones muy interesante. Y es un barrio codiciado, digamos. Y fue... Ahora, bueno, hay otros barrios. Bueno, pero sigue siendo un barrio muy... Sí, quedó muy bien integrado. Sí, quedó muy bien integrado. No quedó como un parche en la ciudad, sino quedó bien integrado. Y una cosa más que tiene el barrio, me contaba quién era que me contaba el otro día, Mauro Dalmaso, me contaba que... No, perdón, Rogero. Me contaba que él, cuando había venido a Venado, que buscaba para alquilar, había dos barrios modelos que se buscaban mucho. Sibeli tendría 20 años. Así que, por lo tanto, su forestación ya estaba pleno, el lugar estaba pleno. Era el lugar muy buscado para alquilar una propiedad ahí. Totalmente. Sí, sí, exactamente. Te encontraste con datos así sorprendentes en este recorrido, en este trabajo, que no sé cuánto tiempo te llevó, digamos, el trabajo de construir la historia del barrio. Me llevó dos años el trabajo. La información no estaba disponible en internet. Hubo que buscar los testimonios. Toda la etapa... Esto no existía internet, claramente, cuando se fundó el barrio. Hubo que buscar la documentación de las empresas privadas, los testimonios de los constructores, de instituciones, catástrofe, planos. Me llevó dos años. Pero, para sorpresa, los datos estadísticos son, digamos, como ya te digo, son sorprendentes. Hacer 500 viviendas en tres años con un colegio, entregarlas con todo lo que implica, digamos, la calidad de construcción, que todo el mundo haya cobrado, haya... Esto se recuerda como un hito arquitectónico. Yo trato de que la memoria constructiva lleve hacia ese lugar. Pero las personas que trabajaron lo toman como algo bueno que les pasó en la vida. Se siguen juntando, lo siguen recordando. Entonces, me parece que esta primera historia de los barrios de Nuevo Tuerto, yo la quiero dejar en la sociedad con ese concepto. Que hay políticas de Estado, como fue el Plan B a Viviendas Económicas Argentina, de los años 70, que se hicieron bien, muy bien, y se hicieron traccionando en una acción societaria con el siempre bien recordado Banco Hipotecario y las empresas privadas. Así que, a su vez, estuvo, por supuesto, controlado por los gobiernos, pero se pudo hacer, digamos. Y, bueno, hoy 50 años, estamos festejando el 50 de enero con cosas que sucedieron en ese momento. Yo te quiero preguntar todo porque tenés que dejar cosas primero para que vean el libro y para la presentación del viernes. Pero, digo, en ese momento hubo muchos inscriptos, hubo, digamos, porque fue un sorteo, digamos. Sí, fue un sorteo. Sí, sí, claro. A la gente... No sé, digamos, esa verana de Tuerto, ¿cuántos habitantes tenía en aquel momento? Mirá, era el año 70, si mal no recuerdo, estábamos en los 50. O sea, esas 50 mil. Sí, más o menos, sí, 50 mil, porque en el 35 teníamos 12.400 habitantes y después ya todo tomó otra velocidad. Muy rápido. Pero no toma una velocidad porque sí, digamos, el crecimiento de la ciudad. El 1960 en la Argentina fue donde se proyectó a través de, digamos, de políticas públicas donde se generan muchos complejos habitacionales en muchos lugares. Y en la década del 70 desembarcan los semilleros, un montón de... O sea, el país tuvo un auge. Entonces, se organizaron muchos lugares. Volviendo a lo que me preguntabas, sí, este lugar tiene... Perdí la pregunta, perdón. No, te preguntaba si hubo muchos interesados en ese momento. Digo, porque hoy vemos que se hace un barrio de 60 casas y hay 4.500 criptos. Sí. bueno. Bueno, ahora la foto es esa. O sea, ahora tenemos esa foto con mucha gente anotada. Acá era así. Acá las personas no tenían una preocupación real de lo que iba a ser obtener una vivienda. Era algo más que vos tenías que hacer, pero era una cosa que si lo organizaba sucedía. Claro, era un objetivo realizado. Entonces, a veces, no, yo no me quiero, yo voy a hacerlo por otro lado, yo voy a buscar otro lugar. Entonces, los amigos de compañeros mismos de trabajo decían, yo te anoto, yo te anoto, te anoto, hacerme caso, vas a ver que esto es bueno y algunos los anotaban sin que el otro supiera. Entonces, a veces, algunos salieron sorteados pero sin estar anotados por, digamos, por haberlo decidido, sino porque el compañero los anotó. Claro. Recuerdo mi familia, mi papá no quería la casa y cuando estaba trabajando le dijeron, nosotros te prestamos el anticipo, te lo adelantamos para que vos te anotes y no te hagas problema, gringo. Le decía, no te hagas problema, gringo, anda, no la pierdas, vas a ver que es un acierto y así fue, Claro. Totalmente. Exactamente, no tuvimos más que esa casa, así que fue un acierto. Y sí, ¿qué te parece? Aparte, bueno, la facilidad de pago, las cuotas, todo eso, digamos. 20, 30 años. Claro, una cosa. Sí, sí, eso fue siempre igual en el Banco Hipotecario. Siempre fue igual la cantidad de años, los temas que las cuantas horas fueron variando. Fueron variando, no en ese momento. Es más, creo que los vecinos liquidaron antes todo. Muchos liquidaron antes, claro. Sí, liquidaron antes, exactamente. Mauro, para el viernes, que es la presentación ahí en la escuela, en la escuela Benieli. Escuela Benieli, la 1189. Calle Esperanto al 300. ¿Qué tenés preparado? Bueno, siempre es un desafío, armar una presentación de libros, siempre es un desafío, a ver qué propones, ¿no? Sí, aparte fue, todo esto me fue llevando porque yo hice la investigación de la memoria constructiva, quise que la declaren de interés cultural, que fue lo que hicieron. Después me empezaron a preguntar, ¿la vas a dejar como un libro? Bueno, voy a intentar dejarla como un libro. Una vez que ya tenía el libro encaminado me dijeron, ¿lo vas a presentar? Una vez que me dijeron, ¿cómo lo vas a presentar? Y bueno, ya se fue haciendo todo un evento bastante importante. Hay una muestra fotográfica en el lugar, que es la fotografía que tiene el libro. Hay una copa de vino, algo para, un café para estar ahí en el momento. Estamos ahí organizando la parte final de la venta del libro en el lugar. Tenemos una ambientación que es un poco un guiño que hago yo a la familia Monti. El lugar va a estar ambientado en colores azules, amarillos y rojos, que son los colores que los identifican para los proyectos que ellos tienen, digamos. Es una cosa que decidí, digamos, un gusto que quiero dar también mostrarlo de esa manera. El arquitecto Monti estuvo a cargo del diseño. El arquitecto Monti estuvo a cargo de la proyección del lugar junto con otro arquitecto, pero bueno, fue él el que se dirigió a la obra y va a haber menciones a los constructores, a la primera vecina del barrio. El formato es que me van a hacer una entrevista para mostrar todos estos datos. Después van a leer un par de textos del libro. Marcela Fumale va a leer el prólogo, que ella fue quien lo hizo y el intendente va a decir unas palabras finales para cerrar el evento. Así que bueno, esa es un poco la idea. A las 19. 19 es recepción de los invitados, así que bueno, quien quiera acercarse al barrio o alguna vez tuvo alguna semblanza en el lugar, vivió sus padres, sus abuelos, es el momento de recordar todo eso. Sí, más allá del que estuvo en el barrio, obviamente con un doble interés, pero ya como un hecho local, una construcción de la historia local que siempre es bienvenida. Estamos en una instancia me parece donde están apareciendo mucha recopilación, mucha reconstrucción de la historia local, que me parece muy positivo. Sí, veo que se están haciendo la revisión, digamos, de la historia contemporánea de las instituciones que cumplen 50 años, se está haciendo, se está escribiendo un poco la historia contemporánea, porque ahora hay mucha información disponible, digamos, entonces bueno. Sí, y 50 años todavía es una escala donde se pueden encontrar los protagonistas. Claro, exactamente. Igual yo me di cuenta cuando recorrí el barrio que, hubiese estado muy bien hacerlo a los 25 años para encontrar a todos y hubiese sido otro legado, pero bueno. Sí, hoy para hacerlo a los 50 tendrías más documentación a mano. Me agarró, digamos, en este momento. bueno, pero es válido. El libro ya está, bueno, está el viernes a la venta, después, ¿dónde se va a conseguir? Mirá, yo hice una preventa que la voy a entregar en el lugar, ahí podés volver a comprarlo, se entrega en ese momento si ya está la cantidad disponible, si no a la semana siguiente se entrega, digamos, la nueva tanda. Bien. Así que es un poco el criterio, porque cuando quise abordar yo el proyecto, digo, bueno, hago libros para todos, 600 libros, 700 libros para todos, le entrego a cada vecino un libro sin cargo, no, tenemos que hablar del valor de un vehículo cero kilómetros. Sí, sí, hoy el libro es carísimo. Un vehículo cero kilómetros, el costo de todo eso, entonces se pudo. Así que bajamos a las cantidades lógicas para que se pueda hacer el evento y todos tengamos un presente. Excelente. Mauro, felicitaciones por el laburo y éxitos. Muchas gracias. Mauro Berto, sí, pasó aquí por la segunda mañana, pequeña pausa y ya seguimos con más.